Hola mi linda gente, le habla Aniksa de Cuponeras al Rescate. El día de hoy le traigo un video de cómo usar la aplicación Saving Star. Lo primero que tienen que hacer es entrar al enlace abajo de este video para que se puedan registrar. Si ya están registrados, solamente van a ir aquí, Login. Si no están registrados, van este aquí que dice que te registres gratis con ellos. Se pueden registrar a través del Facebook o se pueden registrar solamente con su correo electrónico. Ya una vez que se registren, vamos a llegar a esta pantalla donde tienen que ingresar su código postal para que le encuentren las tiendas más cercanas a su área. Y las tiendas que participan con Saving Star. En mi caso, con mi código postal, estas son las tiendas que yo tengo en mi área y las que participan. Tengo a CVS. Con CVS y con Kmart, tengo que registrar mi tarjeta de miembresía con estas tiendas. Con las demás, solamente tengo que mandarle mi recibo y ya cuando quiera redimir una oferta, mando mi recibo y ya. Pero con estas dos tiendas, CVS y Kmart, tienen que ingresar su tarjeta de miembresía y automáticamente hagan una compra con las ofertas que tienen ellos. Entonces, automáticamente se le deposita el dinero a Saving Star. Ok, aquí solamente escogen las tiendas que le interesan. Yo las voy a escoger a todas. ¡Ah! Las voy a escoger a todas. Yo no voy a Sands Club, so Sands Club no lo voy a escoger. Tampoco voy a Country Mart porque yo tengo mi tienda militar que es la que voy para mis compras de comidas. Esas dos no las quiero, las demás sí. Le voy a poner a Continue, a continuar. Y aquí me va a llevar a mi siguiente pantalla. Que en esta pantalla es donde tienen que activar sus tarjetas de membresías de las tiendas CVS y Kmart. La tarjeta de CVS, el numerito se encuentra detrás de la tarjeta, como lo enseñan. Y la de Kmart se puede encontrar en su cuenta de Kmart Shop Your Way. Ahí se supone que le den su número de tarjeta, o también si tienen la tarjeta, lo pueden encontrar en la parte de atrás. Ahí ponen sus tarjetas de membresía y listo. Acá abajo le explica que estas tiendas no tienen tarjeta de membresía y que en estas tiendas, si haces unas compras, tienes que mandarle el recibo. Aquí le voy a dar Continue. Me va a preguntar que si no quiero añadir mis tarjetas de membresía de CVS y Kmart. Le voy a decir que no por el momento, solamente porque esta cuenta que creé es para demostrarles cómo funciona en este video, pero la voy a borrar. Le voy a poner que continúe. Una vez que pongan sus tarjetas de membresía y escojan las tiendas, vamos a seguir a darle Continue para seguir al siguiente paso, siguiente pantalla. Aquí dice You're ready to start saving. Ya estás listo para empezar a ahorrar. También ellos tienen el programa que si compras en línea, también tienen ofertas. Una vez que acumulen 5 dólares en su cuenta, la pueden mandar directamente a su banco o lo pueden mandar a su cuenta de PayPal. Así es como le pagan a ustedes, por su banco o por PayPal. Aquí le vamos a poner Continue, que entendemos esto. Y vamos a la siguiente pantalla. Vamos a esperar. Y aquí estamos en la siguiente pantalla. Ellos tienen una tarjeta de crédito que le ofrecen. Si ustedes quieren tirar la aplicación para esta tarjeta de crédito, lo pueden hacer. Si no desean aplicar para esta tarjeta de crédito, le pueden poner aquí abajito donde dice No Thanks. Continue. Y aquí llegamos a su cuenta. Cuando ustedes hagan Sign In, que ya están registrados con Saving Start, esta es la pantalla que siempre van a ver. Aquí abajo, la oferta de hoy, que es martes. Todos los martes nos traen una nueva oferta de productos saludables. Son las manzanas. Si compran una manzana suelta, le dan 20%. Si ustedes quieren esta oferta, le ponen a I Want This. ¿Quieres esta oferta? Le haces clic. Y ahí te van a preguntar que si quieres esta oferta. Le pones Continue. Y listo. Aquí, como pueden ver, activaron esta oferta. ¿Ok? Otra oferta que ellos quieren es para el arroz Goya, bajo en Sodium. Que si ustedes quieren esta oferta, le ponen a I Want This. Están ustedes las ofertas que quieran escoger, y las que no quieran escoger no hacen absolutamente nada. Esta oferta está súper buena, el Purex. Porque esta oferta, muchos de los lugares como CVS, Walgreens, casi siempre tiran ofertas en estos productos Purex, y nosotros tenemos cupones. Esta es, gasta 25 dólares en productos Purex, y le devuelven 5 dólares. Aquí le ponen, si desean escoger esta oferta, le ponen I Want This. Si no, lo dejan en paz. Otra oferta que es súper buena para nosotros los latinos, es la marca Goya. Porque todo, bueno, por lo menos en mi caso, la uso mucho. Aquí es, gastas 20 dólares. Como pueden ver, en productos Goya, le devuelven 5 dólares. Si quieres esta oferta, le vas a poner I Want This. Si no, lo dejas en paz. Y como pueden ver, hay muchas ofertas que ustedes pueden ponerle aquí a I Want This, que es, quiero esta oferta, y ya, y ya se incluye a su cuenta. Este, hay muchas, muchas ofertas. Como pueden ver, este, solamente tienen que escoger las ofertas que quieren. Si quieren escoger todas las ofertas, las pueden escoger. Pero es básicamente lo que ustedes vayan a comprar. Como ven, tienen también productos sueltos que le dan, este, 25 centavos, un dólar. Depende de cuál sea el que escojan. Y eso es todo, este, de las ofertas que ellos tienen disponibles en este momento. Lo mejor de este programa, Saving Star, es que no tienes que comprar todo este producto a la misma vez o en una sola compra. Aquí, como pueden ver, le van registrando cada vez que compres un producto, le vas registrando. Tienen hasta marzo 11 del 2015 para llegar a los 25 dólares y le den sus 5 dólares. Aquí, como pueden ver, cada vez que se gasta algo, ellos le van llenando aquí hasta que lleguemos a los 25. Si gastan un dólar, aquí van a ver verdecitos. Se tardan usualmente tres días en que ellos le vayan acreditando, este, cuando gasten algo. Pero aquí es donde van a poder, este, ver su progreso para llegar a los 25 dólares. Todas son iguales. Aquí también dice que no tienen que ser en la misma tienda donde tienen que comprar la oferta, ya que pueden comprar en diferentes tiendas y ir acumulando hasta que lleguen a los 25 dólares. Tienen hasta marzo 11 para llegar a esa cantidad. Pero sí es muy importante registrar sus tarjetas de CVS y de Kmart por si acaso hacen sus compras en esas tiendas. Automáticamente se va, este, acumulando y no tienen que mandar el recibo. Tan pronto hayan comprado los artículos, este, tienen que ir aquí a Submit Receipt. Eso es si compraron los artículos en tiendas como Walmart, Walgreens, Target, Dollar General, en cualquier otra tienda que no sea CVS o Kmart, tienen que mandar su recibo. Aquí le vamos a hacer clic, Submit a Receipt, porque le vamos a tomar foto del recibo que hicieron la compra. Aquí dice, selecciona la tienda en donde hiciste la compra. El segundo paso es que tienen que, que ponerle el código de barra del producto. Ellos van a tener diferentes, este, secciones donde van a poder poner el código de barra de cada producto que compraron. El tercer paso es capturar una imagen que sería, este, del recibo. Van a capturar la, la imagen del recibo que salga a la tienda en la fecha de cuando lo compraron. Y aquí dice que cuando ya, este, mandes el recibo, que termines los tres pasos, mandes el recibo, se tarda de dos a tres días en que ellos reciban y acrediten, este, lo que compraron para la oferta. Recuerden que tan pronto lleguen a los 25 dólares para esa oferta, le, le acreditan 5 dólares a su cuenta. Aquí les voy a enseñar todas las tiendas que participan con Saving Star, donde pueden hacer sus compras. Todas esas tiendas pueden escogerlas. Ya de nuevo estamos en la pantalla principal. Este, aquí les voy a enseñar, de cómo, ya cuando tienen dinerito en su cuenta, cómo mandar ese dinerito a su banco. Aquí vamos a ir a My Account, acá arriba. Le vamos a hacer click. Estamos esperando para que nos llegue a esa pantalla. En esta pantalla, en esta pantalla van a ver las ofertas que tienen activadas. Y aquí, este, van a ir a Payout, que ahí es cuando ya tengan dinerito acumulado en esa cuenta, es donde pueden transferir ese dinero a su cuenta de banco o a su cuenta de Paypal. Aquí también dice si tienen algún balance. Aquí también le dice cuánto es lo que tienen. Aquí les voy a enseñar Payout. Yo no tengo absolutamente nada porque esta cuenta la voy a borrar, como les dije, completamente nueva. Y aquí, cuando tengan dinerito, le va a salir la opción de mandarlo al banco o a su cuenta de Paypal. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto mi video. No olviden de suscribirse a mi canal y seguirnos en mi blog. Recuerden entrar al enlace abajo de este video para poderse registrar. Perdón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!